El 31 de mayo, la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Sin Tabaco. Los efectos en el consumo del tabaco en la calidad de vida son desde el aumento de la probabilidad de cáncer pulmonar y otros cánceres como el de páncreas, el de vejiga, hasta el desarrollo de una enfermedad pulmonar crónica que se denomina EPOC. El principal consejo para que las personas puedan dejar de fumar es primero socializar su problema con su familia, solicitar ayuda por un grupo de profesionales especializados en entregarles el apoyo necesario para poder terminar con ese hábito y en ese sentido las instituciones de salud como Clínica Dávila están preparadas para poder entregar todo ese apoyo necesario para que el paciente pueda abandonar este hábito que tanto problema en salud y postración va a producir con el paso del tiempo.